Hey, hey, fumo ando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, hey, este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Hey, hey, fumo ando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, 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 este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Motherfucker, motherfucker, yo soy tremendo motherfucker, los tenis me llegan de go, ya no capeamos en full lock. Psycho Bunny, Psycho Bunny, siempre fashion haciéndome el money, siempre andamos con los Tigers y no los de Tony. Las prendas, TV Yoni, distribución bajo Sony, seguimos G4, pregúntale a Sinfona, andamos con Fony. Graban conmigo y los prendo, y terminan rata como diciendo, la nueva ola cabrón, así yo me siento estupendo. Hey, hey, fumo ando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, hey, este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Con flow y huevú, dime manín que encarador eres tú, el flow que más pega como Crazy Gloo, no rock el artista si compra los views. Ya parezco un printer, ustedes salieron mis copias, el banco repleto de chavos, la receta obvia. Diamante en el ring, se le acabó el tiempo a su terno marín, la combi supreme, le damos hasta que se rompa el sprint. Subiendo como la espuma, me dicen whipped cream, la moña violeta igual que mi vaso de link. Ando volao, de aquí nadie a mí me baja, este flow está hijo de puta, lo saque nuevo de la caja. No me llega ni aunque le dé un año de ventaja, la vida te da sorpresas como Pedro Navaja. Hey, hey, fumando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, hey, este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Hey, hey, fumando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, 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 este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Prende, prende, prende el creepy, que aquí se fuma como hippie, en la luna como E.T. Y él se ha vuelto a coger TV, mente Real G, corazón al caer, del piquete atrás nunca se queda. Estamos adelante, ahora por tu casco, damos par de monedas. Hey, hey, aquí no te capeamos el fake, me casé con la musa, ahora estamos más unidos que los state. Hey, hey, el flow muy volado, ah, pa'l carajo la ley, ah, surfeando por encima de estos cabrones, desde que soy new wave y huebuta. Hey, hey, fumando con Mary Jane, el pato lo saco del deep, pa' eso yo estoy Medicaid. Hey, hey, este flow no se compre en I-V, ya no son chavos, ahora es crypto, cabrones me dicen piquet. Directamente desde la Grandes Ligas, oíte. Esco. Los G4. La Grandes Ligas, oíte baby. Yo sigo siendo device. Indica Esco. La nueva ola. Indica la borde. Ya estoy en los controles. New wave. Indica height. Indica Sammy. Dímelo device. Indica height. Dímelo la borde. Directamente desde la Grandes Ligas, tú me entiendes. Intermediate. 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 Gracias por ver el video